16 menores de edad fueron sorprendidos en varios establecimientos nocturnos donde se expenden bebidas alcohólicas durante un operativo preventivo realizado el pasado sábado por la Comisaría de Familia, el Ejército y la Policía. Los menores infectores fueron entregados a sus padres, los cuales firmaron un acta donde se comprometen a tomar medidas para evitar que sus hijos ingresen a este tipo de establecimientos nocturnos. En caso de reincidir, se impondrán sanciones tanto a los padres como a los menores, dijo a este medio la Comisaría de Familia, Leidy Tatiana Vargas. La funcionaria hizo énfasis en que para controlar esta situación se necesita de la colaboración de los padres de familia, ya que ellos deben estar más pendientes de las actividades que realizan sus hijos en horas de la noche. Preguntó que las autoridades buscan generar espacios de sano esparcimiento, para lo cual, dijo, se tiene previsto, entre otras actividades, promover fiestas para menores cada 15 días, en horarios entre las 3 de la tarde y las 8 de la noche, conocidas también como chiquitecas, pero esta vez bajo la supervisión de instituciones como bienestar familiar. Actualmente en Herley, pues, se encuentran vigentes dos decretos de la Administración Municipal relacionados con menores. El decreto número 200.02.034, despedido el 24 de abril del año 2008, el cual advierte a los establecimientos nocturnos de la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas y también del horario de funcionamiento. También se autoriza la realización de rumbas sin cédulas y ocho chiquitecas de 3 de la tarde a 5 de la noche, con el compromiso de los encargados del evento, mediante la suscripción de un acta de no permitir la venta de consumos de bebidas alcohólicas a menores de edad. El otro decreto es el número 200.02.12, despedido el 15 de octubre de 2008, donde textualmente dice en el artículo primero, ningún menor de edad del municipio de Belén de Salaquíes podrá permanecer y o circular en las esquinas, parques, calles, establecimientos públicos y demás lugares de uso público en el horario comprendido entre las 10 y media de la noche y las 5 de la mañana, cuando se encuentran sin la compañía de cualquiera de sus padres o de su representante legal. El mismo decreto habla de las posibles sanciones al incumplimiento de la medida. También, Jarley, pues hay que decir que en el informe de la comisaría, el único establecimiento nocturno donde no se encontraron menores de edad durante el operativo de control fue la discoteca Gabana, ubicada frente al parque municipal. Esa es la información, Jarley, que tenemos del reporte frente al operativo de control realizado este sábado pasado en Belén de los Salaquíes. Mucho gusto, Luis, Arturo.